O sea, se estaba disparando ya solo a pie. Entonces, si algo le podemos recomendar desde la voz de la experiencia, digamos, decirle, aparte a su familia, no tiene nada que ver en el tema, menos el hermano. ¿Pero podrá apartar a la familia? Es la pregunta. Bueno, si no puede, entonces no tiene condiciones para ser presidenta. Entonces, ¿qué piensa en irse de una vez? Bueno, ahí apuntan quienes critican la capacidad de liderazgo de Dinah Borbá. Bueno, por supuesto que no tiene liderazgo. El no tener liderazgo no genera confianza. Por eso yo digo, el cambio del gabinete y genera un mejor marco, y para eso tendría que ser una cuestión de ancha base. No va a poner a asumir a un camaradas de siempre, pues no tiene sentido. Busca entre el gabinete de Vizcarra y el de Ollanta. Esas son sus janteras. ¿A dónde va a llegar con eso? Ex-premier señaló que la presidenta Dina Buluartes está disparando ella sola al pie. Al no poder separar a su familia del poder, El expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, se pronunció luego de que la Comisión de la Fiscalización solicitó facultades para investigar al hermano de la presidenta, Nicanol Buluarte, acusado de reunirse con funcionarios y hasta con un alcalde, además de sus presuntas injerencias en el gobierno de su hermana. En entrevista exclusiva para el 2023, en 24 horas, el expresidente se dirigió a la jefa de Estado y le aconsejó mandar a volar a su hermano. El expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, nos acompaña precisamente para comentar esta nota que ha preparado Marno, pero por supuesto también abordaremos otros temas. Muy buenas noches, Jorge. Gracias. Encantado, encantado. ¿Cree que la presidenta se ha sacado el clavo esta vez con este último viaje? ¿Ha podido, digamos, dar un punto, marcar un punto de cambio, de giro, en lo que ha sido la política internacional o sus resultados a nivel internacional? Bueno, yo creo que vamos a remontarnos al nombramiento del canciller Gonzalo Zorachea, que su primer acto fue ir al Congreso a explicar la importancia del viaje, la respuesta a la misma mañana del Congreso, aprobando cuando mucha gente podía dudar, ¿no?, de la pertinencia del viaje. El viaje era absolutamente necesario. Entonces la presidenta ha seguido ese ritmo y yo creo que ha cumplido una cosa importante, porque el próximo año es APEC en Lima, en el Perú, en varias ciudades del país. Nosotros en el 2008, en nuestro gobierno hubo una APEC, que fue muy exitosa. El presidente Xi Jinping se quedó tres días en Lima. Alan García lo recibió de la mejor manera. Y, por supuesto, vino el presidente Bush y otras personalidades. Entonces, el Perú no se puede perder eso, porque eso es parte del proceso de la recuperación de la presencia y confianza internacional. O sea, hubiese sido un error, ¿no?, que esto no sucediera. No, claro, yo no decía solamente que se denegara el permiso, el permiso de alguna manera lo habían anticipado y en el Congreso se lo darían, sino su desempeño, digamos, lo que haya dicho, los discursos que ha pronunciado. Un poco así como la quinta va a la vencida, ¿está bien? Bueno, no lo quería decir, yo lo tenía que decir, porque usted es el entrevistado. Pero me refiero incluso al manejo comunicacional de Cancillería. Porque, no sé, yo sigo creyendo que esa fotografía con Biden en los pasillos de Casa Blanca no debió publicarse. Porque le hacía quedar mal, en comparación con las fotos que tenía Biden y que tenía el presidente chileno, por ejemplo, para compartir y uno ponía una con otra. Es más, durante este último viaje, en un principio se pensó que tendría una reunión o una presentación junto al señor Boric. Y en Chile ya los periodistas hablaban que esto era mentira y que el Perú siempre miente con relación a sus reuniones en el extranjero y qué sé yo. Entonces nos estábamos ganando una suerte de mala imagen. Pero, justamente, por ese comentario que usted me da de Chile, no hay que darle carne a los leones del exterior. Bueno, pero a eso me refiero. Y poner una fotografía de la presidenta en un selfie improvisado... Fueron errores sucesivos, evidentemente. De acuerdo, entonces... Hicieron daño. Podríamos ser más optimistas respecto al manejo de la política exterior de aquí en adelante. Aquí lo que hay que preparar bien, primero, creo que estamos en manos de un profesional competente. Habla por el canciller. Sí, el Torre Tagle es una de las mejores instituciones que hay en el país, ¿no? Son muy profesionales. Y, por tanto, creo que conduciendo bien a la presidenta, que no necesariamente tiene que conocer estas cosas, pero si está bien asesorada, no tiene por qué haber fallas ni errores. Todavía no tenemos ministro del Interior. Se supone que el fin de semana deberíamos conocer quién reemplazará a Vicente Romero. ¿Qué características, qué perfil debería tener este ministro? ¿Y cómo evalúa usted ya políticamente, en base a su experiencia, esta censura? ¿Qué significado tiene? Sí, déjeme hacerle un comentario del punto anterior y a propósito del informe, ¿no? China ha desplazado a Estados Unidos en inversión, en las relaciones comerciales. Y esto no es malo. Esto es bueno, porque implica una competencia. Estados Unidos se ha preocupado. ¡Qué bueno, se preocupa! Porque a veces no se preocupa. Y deja que las cosas sucedan de la peor manera. Entonces, eso está bien. Y no hay que tener miedo a la inversión, porque viene de China y hay mucha gente que dice no. Por ejemplo, el sector eléctrico. El sector eléctrico es regulado. ¿Qué problema hay que entre la empresa A, B o Z, también te hacen buenas y de calidad? Y para eso hay procedimientos de control acá. Así que no es malo. Yo creo que es bueno, y más bien Estados Unidos. Que nadie le pone ningún pedo para que hagan una buena inversión. La ha podido hacer en Chancay o en cualquier otro lugar. Ahí tiene Marcona. Está listito en el Plan Nacional de Puertos para hacer un megapuerto. Bueno, tiene las puertas abiertas. Que vengan con más proyectos. Pero que vengan. Yo no sé. La pregunta que yo me hago así. Y en el APEP, en el Estado, no APEP con César, sino APEP. Sí, APEP. Recientemente, ¿hay algo concreto de inversión americana en el Perú? Esa es la pregunta. No, pero bueno, sabemos que las inversiones no son inmediatamente cuando regresa la Presidenta. Es un proceso que se va trabajando, se va cultivando, estrechando vínculos, intertambiando ideas. Se habrá cultivado y habrá buena voluntad para hacerlo. Yo sé que no están dadas todas las condiciones, que no hay confianza. Sí. Pero bueno, vamos a la competencia de los inversionistas en el Perú. Bienvenidos. La Comisión de Fiscalización ha pedido facultades para investigarlo. Usted ha visto las denuncias, son irregularidades, vamos a ponerlo así, que se han ido revelando. O por lo menos los indicios de irregularidades. El señor Boluarte, ¿cómo debería actuar la Presidenta? Cuando, por ejemplo, se habla de la conformación de un partido político, de la intervención en el nombramiento de prefectos, ¿se requiere un deslinde claro de la Presidenta? Total. Que no se ha pronunciado todavía. La Presidenta, agarra a su hermano y mandro a colar. Porque la declaración, cuando ella dice, mi hermano puede invitar a su cumpleaños a que se le pegue la gana, digamos, aporta en un sentido contrario. Absolutamente. ¿No? O sea, se estaba disparando ella sobre el pie. Entonces, si algo le podemos recomendar desde la voz de la experiencia, digamos, es decir, aparte a su familia. No tiene nada que ver en el tema, menos el hermano. ¿Pero podrá apartar a la familia? Es la pregunta. Bueno, si no puede, entonces no tiene condiciones para ser Presidenta. Entonces, ¿qué piensa en irse de una vez? Bueno, ahí apuntan quienes critican la capacidad de liderazgo de Dinah Boluarte. Bueno, pues, por supuesto que no tiene liderazgo. Al no tener liderazgo no genera confianza. Por eso le digo, que cambia el gabinete y genera un mayor, un mejor marco, ¿no? Y para eso tendría que ser una cuestión de ancha base, ¿no? No va a poner a su mismo camarada de siempre, porque no tiene sentido. Busca entre el gabinete de Vizcarra y el de Orianta. Esas son sus canteras. ¿A dónde va a llegar con eso? El ministro de Defensa se ha referido al tema de Dinah Boluarte y ha dicho que no es funcionario público. Creo que tenemos las declaraciones... Entonces, ¿para qué mete su cuchara si no es funcionario público? Bueno, pero, a ver, vamos a escucharlo, porque esa parece ser la posición. Daniel Pérez de Cuellar decía que al margen de una reunión que tuvo para ella coordinar la entrega de un documento, tampoco lo ha visto ni ha escuchado más de él. A ver, ¿le corresponde a los ministros, como el ministro de Defensa, seguir a ver todas las explicaciones que ha dado sobre el papel de Nicanor Boluarte? No, no le corresponde. Creo que es otro error político. Ese ministro de Defensa se pone a blindar al señor Boluarte. ¿Para qué? Cuando debería ser primero que le recomienda el señor presidente, aparte está el señor de acá. ¿Qué tiene que ir a hablar con funcionarios de ninguna parte? Prefectos, su prefecto, su cosa por el estilo. Están haciendo daño al país. Entonces, la cuestión es esta. Si usted no es capaz de poner las cosas en su lugar, entonces el pueblo las va a poner en otro lugar.